Yon Alex Henao está en Trujillo, escenario de esta terrible masacre. Así es, nuestro periodista se encuentra con un familiar de las víctimas para escuchar su reacción a esta noticia. En Trujillo, adelante Yon Alex. Yo perdí un hermano en los hechos violentos, pues de allí de ese sitio donde él prestaba su trabajo, hacía su trabajo como inspector de policía, se desaparecieron, con él fueron tres muertos, tres inspectores. El primero fue un señor Enrique, el segundo un señor Fernando Fernández y el tercero fue mi hermano, Aníbal Fernández. Si nos trasladamos a ese momento donde a usted le notifican esa triste noticia, ¿vemos recordar algo de lo que sintió y lo que ahora siente? Lo que sentí fue la pérdida de un ciudadano más, más de un hermano, porque en ese momento se estaba cometiendo toda clase de delictos aquí en Trujillo. Desapariciones, asesinatos, a toda hora, no importaba la hora, el día, en la noche, no importaba el sitio, cerca la policía, más allá, en fin, estaba en un desorden aterrador. ¿Y usted lo perdona a él? Sí, perdonarme a Libia, sí, sí, claro. ¿Usted lo perdona alias Alacrara? Yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono porque ese perdón también me ayuda a mí, ¿no?